¿Podemos lograr cobertura al 100%, cumplir metas en las siguientes materias? ¿Podemos tener de aquí a julio al 100% de adultos mayores en 65 y más? ¿Podemos tener seguro médico de estudiantes media superior con cobertura al 100%? Sí podemos. ¿Tenemos la cobertura al 100% con beca salario de tercera secundaria? Aquí vamos a incorporar a los muchachos de bachillerato y de universidad al seguro médico que nos da el IMSS. ¿Podemos tener el 100% de morelenses con seguridad social? En el Issste unos que son derechohabientes, en el seguro otros que son derechohabientes y el resto el seguro popular. ¿Podemos llegar al 100%? Es decir que en Morelos todos tienen acceso a la salud. Es una meta que podemos cumplir. Podemos cumplir también la cobertura del 100% de las jefas de familia con seguro. Aquí se atraviesa con el programa de empresas de jefas de familia que son 10.000, pero el resto de jefas de familia todas pueden tener de aquí a julio, todas pueden estar incorporadas al seguro de vida al que tienen derecho como jefas de familia. Estaríamos cumpliendo 8 o 9 metas al 100% y la voluntad de todos es trabajar juntos y sacar adelante este proyecto tan importante que es que gane la gente de Morelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!